Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas otro día más al neceser, bienvenidas a mi canal Me acabo de quedar en blanco Como veis he cambiado el fondo y es que hoy estrenamos aro de luz Bien, por fin tengo aro de luz Por ahora he cogido este espacio, detrás tengo un armario, como podéis observar aquí, que está donde se abre Por ahora es provisional, porque aquí no tengo nada, estoy sentada en un taburete Entonces tengo que ir viendo, porque realmente el trípode es tan sumamente grande Que no cabe donde yo grababa, porque yo grababa antes con un trípode súper pequeño He echado a un lado el teclado del ordenador, detrás me quedaba la pantalla, como habéis visto en algunas veces Y ya está Pero ahora no me cabe el trípode, si es que el pie del trípode es más grande que la mesa Así que estoy viendo donde me puedo ubicar Por ahora, hoy tenéis vídeo, porque es más de enseñaros un producto en concreto Y ya está, así que empezamos con el vídeo Bien, hoy os quiero hablar de la página TRND Vale, es esta de aquí, de todas formas yo os dejaré por aquí abajo la web Y en la cajita de información os dejaré la web TRND es una empresa donde hacen campañas para que las usuarias de esta página web prueben productos Es decir, yo en este caso os traigo el agua micelar, pero sé que a día de hoy Hay de Danone, ayer me enviaron una de San Miguel Hay también de cremas de L'Oreal También había una de una impresora Hay varias campañas que durante X tiempo las tienen Y cada mes o cada dos meses lanzan campañas Entonces, ¿cómo funciona? Ellos, tú te suscribes al canal, al canal a la web Tienes que rellenar una serie de formularios Evidentemente tienes que poner los seguidores que tienes en todas tus redes sociales Luego explicaré por qué Y entonces ya a partir de ahí Ya te envían las campañas a tu mail Entonces tú ves las campañas y dices Vale, esta me interesa ir al proyecto Entonces ellos te explican un poquito el proyecto En este caso del agua micelar Te adjuntaban un PDF donde te explicaban cómo era cada agua micelar Entonces tú decías Vale, me interesa el proyecto Entonces tú rellenas un cuestionario Donas 20, 20 y pico preguntas Y entras en una selección Vale, en este caso de Garnier Eran 1500 chicas teredianas Como dicen ellos Para probar este producto No todas entran Evidentemente entiendo que Tienen que tener un criterio para seleccionar Vale, o sea, no es lo mismo Por ejemplo, no van a Desde mi punto de vista, eh Ojo A lo mejor no les interesa una chica Que tiene 10 seguidores en Instagram Y que apenas se maquilla A una chica que tenga 200 seguidores Y que sí que se maquille Evidentemente El feedback La opinión va a ser distinta Entonces también se basa mucho en eso Entonces yo sé que hay gente Conozco a chicas que hacen vídeos para YouTube Como Elizabeth Valdés Que no entró en el de Garnier Pero sí tiene un vídeo colgado Sobre una campaña de Danone Que hicieron Que os lo recomiendo Os lo dejaré en la cajita de información Para que podáis ir a ver el vídeo Porque también está muy bien Probar productos En algunos casos son productos Que no están a la venta En las tiendas Pero hay algunos que sí Evidentemente todo el mundo Conocemos el agua micelar de Garnier Pero tal vez ellos quieran darse más a conocer No lo sé O sea Yo cuando recibí esta campaña En el mail dije Que raro Porque Garnier Evidentemente El agua micelar Tiene muchísimo nombre Aparte que lo han sacado En infinidad de vídeos Muchas youtubers Y muchas bloggers Vais a escuchar a Google llorar Pero es que lleva dos días Que no para de llorar No sé qué le pasa O sea No le pasa nada Está simplemente sentada en el sofá Mirándome Y simplemente quiere que la acaricie Pero es que Por ella se tiraría todo el día Tumbada en el sofá Y que tanto mi pareja como yo La estuvieramos acariciando Pero es que no puede ser Porque tenemos cosas que hacer Bueno Así que si la escucháis No os preocupéis Está bien Simplemente pasa eso Que quiere Que la toque Bien Como vean A mí me extrañó muchísimo Que la lanzaran Porque es eso La han sacado infinidad de Youtube O sea Coty Makeup lo sacó en su Instagram Sara Yalma lo sacó en su Instagram O sea Sobre todo en Halloween Cuando se hicieron maquillajes espectaculares Que lo retiraban todo Con el agua micelar De Garnier Vale Entonces Bueno Yo rellené el cuestionario Y fui seleccionada Me hizo muchísima ilusión Es mi primera campaña con TRND Que espero que no sea la última Evidentemente Hay muchísimas páginas web De este tipo A infinidad Pero Yo por ahora De la única que he recibido Cosas O sea He recibido Muchísimas campañas y todo Este TRND Vale Entonces ¿Por qué os decía Lo de las redes sociales? Evidentemente Si van a lanzar un producto Que quieren que la gente Lo conozca Antes Que se lance Vale O sea Crear esa ansia viva Que llamamos nosotras Para ir de seguida a comprar No se lo van a mandar A una chica Que tenga 10 seguidores Se lo van a mandar A una chica Que tenga mínimo 200-300 seguidores Desde mi punto de vista Y que tenga Unas redes sociales Activas O sea No les va a interesar Una chica Que hoy publique Y que de aquí a dos meses Publique otra vez Yo creo que no Aparte En mi Instagram Ya habéis visto Que he subido vídeos He subido stories He subido fotos Os estoy haciendo ahora Este vídeo Quiero decir que Considero que piden Una Un compromiso Aparte Te piden Lo que sí que te piden Es que Dejes Reseñas En X páginas web Y no tienes que dejar ¿Vale? Porque es lo que te piden Que yo ahora estoy pensando Que me falta dejarlo En una página web Pero bueno Entonces Ellos Tú rellenas el cuestionario Y si estás seleccionada Te envían un mail ¿Vale? Entonces Como que has sido seleccionada Y en breves días Si eres seleccionada Te mandan un mail Como que has sido seleccionada Y en breve Recibirás el paquete En tu casa Yo creo que tardó Unos 3-4 días Y me enviaron El agua micelada En aceite ¿Vale? Para maquillaje Waterproof Porque No sé si lo podéis Ahí Es que si no El aro Así Mirad el aro Yo puse Maquillaje waterproof Porque realmente Yo me maquillo bastante En muchas ocasiones Con maquillaje waterproof Entonces Yo quería probar Un agua micelar Que fuera bastante bien Porque he probado De otras marcas Pero nada Entonces Cuando tú recibes El paquete Yo hablo Sobre mi experiencia Sé que las de Danone Recibieron más cosas Yo Os cuento la mía Yo recibí este panfleto ¿Vale? Donde te pone Los pasos a seguir Quien es tu contacto Del proyecto En este caso El mío es Natalia ¿Vale? Entonces Publica reseñas Comparte tu experiencia Hazte fotos Utilizando el agua micelar De Garnier Y mostrando sus resultados De limpieza Y ayuda a Garnier En la investigación Rellenando la cuesta Final del proyecto De esta manera Entregaremos información cruciada A la marca Sobre su nivel Su nueva fórmula ¿Vale? Entonces Luego por detrás Pone Durante las próximas semanas Seas la estrella De este proyecto Por ello Te confiamos las claves Para una comunicación auténtica Transparente Úsalas con sabiduría Y te pone algunos consejos Para que sea Bastante cercano La Uy que se me cae La La opinión ¿Vale? O sea Te pone transparencia Naturalidad Sinceridad Responsabilidad Comunicación Diversión Apoyo Vale Entonces Me voy a poner esto Por aquí atrás Yo recibí el agua micelar Tardé unos días En utilizarla Porque primero Porque estaba en casa De mis padres Y se El agua micelar Estaba en casa de mis padres Y segundo Porque cuando la recogí Esos días Fue cuando estaba resfriada Que fue Creo la semana pasada La anterior Y la verdad Que maquillaje Bueno es que no me maquille ¿Vale? Entonces Oga micelar de Garnier Me ha ido muy bien Ya os lo adelanto Me ha sorprendido Muchísimo Porque Como os lo digo No es que no me esperara nada Si que me lo esperaba Es obvio Pero no me esperaba Que fuera tan bien O sea No me esperaba Que de una pasada Me retirara Por ejemplo El ahumado negro Que me hice el otro día El labio rojo O el otro día También para estar por casa Me puse un labial fijo 24 horas Mate De esos Que se te adhieren al labio Y no te lo quitas Ni para atrás Pues me lo quito Entonces Es base en aceite ¿Vale? La tenéis que remover ¿Vale? Entonces Veis que se junta todo Pero de seguida Se separa Entonces Yo siempre lo pongo Un poco de Poco producto Ya os dije En Instagram Stories Que no hace falta Derrochar Con poquito producto Ya te retira Entonces Sobre todo El ojo Lo dejas unos segundos En el En el párpado Y luego lo retiras Evidentemente Luego Te tienes que desmaquiar Y Para ser sinceros Hay que repasar Las cosas como son O sea A mi el ahumado negro De una pasada Me retiró Lo más gordo Luego quedaba Lo más pequeñito Que era La línea inferior De pestañas Aquí atrás El eyeliner ¿Vale? Y el labio rojo Si me lo quitó Pero evidentemente Me dejé Todo como si Me hubiera Pegado el lote Con mi chico Las cosas como son Entonces Luego te lo tienes Que retirar En un primer momento Cuando yo la usé La primera vez Me lo retiré todo Y dije Ay Que me ha dejado Toda la piel Aceitosa Pero es que aparte Hacías así Y salía el aceite Y dije Espérate Vamos a Aclarar Y a ver Que pasa Me lo aclaré con agua Y me quedó La piel Suave A más no poder Ni restos De aceite O sea Una piel Suave E hidratada Increíble Pero Pero Lo que más me sorprendió Son Es El olor Tiene un olor A piña Y limón Espectacular Que hasta mi chico Yo estando Haciendo la cena Que estábamos los dos juntos En la cocina Me dice Que colonia te has puesto No No me he puesto colonia Es el agua micelar O sea Me desmaquillé Me aclaré El rostro con agua Y aún así Seguía oliendo A piña y limón Así que No es No es como Otros productos Que huelen a crema Si no este aparte Es aromatizado Tienen tres gamas Vale Creo que tienen La La rosa Esta Y luego creo que Tiene otro color Que no me acuerdo bien No sé si es azul Verde No lo sé Tienen para pieles sensibles Piedes normales Sí Este evidentemente Tienen El tónico Y el desmaquillador De ojos Y no recuerdo mal ¿Os la recomiendo? Sí Sin duda Aunque Os maquilléis poco Tenéis que limpiaros El rostro O sea Yo siempre lo digo Y a todas mis clientas Y los cursos Que he hecho De automaquillaje A mis amigas A todo el mundo Tú puedes usar El mejor maquillaje Del mundo La mejor crema La máscara La más De todo Pero Si tú fallas En la limpieza Te va a ir Mal Lo peor del mercado Como que lo mejor Del mercado O sea Creedme Os tienes que limpiar La piel noche Y día Mañana y noche ¿Vale? O sea Es que si no No hace el efecto Y os lo digo yo Que yo antes era De toallitas Y ya está Me levantaba Me ponía Me lavaba la cara Con agua Me ponía mi crema Me ponía mi serum Me ponía mi contorno Mi maquillaje Y a la noche Llegaba Toallita Me daba con agua Y a la cama ¿Qué pasó? Que tenía una piel Seca Pero de cerca Que hacía así Y me caía la piel Llena de granitos Llena de puntos negros Todo Y cuando empecé A trabajar en perfumería Uno de los que fueron Mis compañeros Me dijo Compañeros Me dijo Nina Si tú fallas en la limpieza As fallas en todo Me dijo Límpiate la cara Límpiate la piel Mañana y noche Que te va a ir mejor Luego Coincidí también Con una compañera Que se llama Laya Que es también cosmetóloga Y me lo dijo Dice Nina Dice Cada noche Cada noche Una vez o dos Por semana Un esfoliante Suave Y Os puedo decir Que en dos Tres meses La piel Me mejoró Pero que hasta Ellos mismos Me lo decían Nina Es que tienes la piel Increíble Y A día de hoy Los días que uso Toallitas Porque Llego tarde Porque he salido Por ahí Una noche Me voy de viaje Y no me voy a llevar Todos los botes Sino que me llevo Lo justo y necesario Que son las toallitas O que algún día No me he limpiado Bien la piel Al día siguiente Lo noto Tengo granitos Tengo la piel seca Sobre todo Esta zona Que a mí Se me Se me Seca mucho Y de seguida Me sale piel Pielecita Y ahora Con este frío Que ha llegado De repente También se me nota Entonces Hay que hacer Ahí existe el cable Hay que hacer Mucho hincapié en eso Entonces Veis Yo os digo Que lo he probado Varios días Y si lo he probado Varios días Y veis que está Poco usado Vale Primero porque Pongo muy poquito Y segundo Porque lo voy alternando Con mi Desmaquillador habitual Los días que tengo Bastante maquillaje He ido probando estos Y los días que he tenido Poco Por ejemplo Un poquito de eyeliner Un poquito de polvos y labio Con el otro Eso no quiere decir Que no tengáis que usar tónico O crema de noche Tenéis que usar siempre Vuestro desmaquillador Vuestro tónico Y vuestra crema de noche Dicho esto Si probáis El aguamizar de Garnier Dejadme en comentarios Como os ha ido O si ya lo habéis probado O si ya sois asiduas A este producto Y Os espero En Todas Mis redes sociales Instagram Facebook Twitter Snapchat Ya no estoy tanto Os espero por ahí También os dejaré Mi página web Que nunca Creo No sé Si alguna vez Os la he dejado Y así veis Más mis trabajos Y os espero El próximo viernes Con un nuevo tutorial Que paséis Un buen Feliz fin de semana Y nos vemos Chao